Bien, hola, antes que nada, gracias a todos por estar acá con esta tarde tanto más. Vamos a estar inspiradoras de pileta y chasquetas y cerveza al sol. También gracias a los chicos por la invitación. Les voy a pedir una disculpa adelantada, la verdad es que no me siento muy bien, me quedé el tobillo, me duele hasta el culo porque además estoy acostumbrada a andar con las muletas, entonces me duele la espalda y el viaje en Bondi no era la mejor idea para este momento. Yo lo sospechaba pero no supe, tal vez, darle pelota a mi sospecha y venir en febrero, por ejemplo. Pero bueno, igual estoy contenta de estar acá y espero sinceramente que charlemos, que no sea, que yo hablo y yo quiero que ustedes me digan lo que se les ocurra, que discutamos, que pensemos cosas. No sé, porque si no no tienen ninguna gracia, para hablar sola me quedo en placer. Bueno, entonces era la cuestión de la marginalidad. Eso tiene un montón de respuestas. Pero yo voy a empezar por una contrapregunta. Una idea de marginalidad supone una idea de centro. ¿Qué es ese centro? Ahora me encantó la pregunta. Ahí vamos mejor. No, porque si no, a mí siempre me flashea bastante eso, como esa idea de centro. Y en la literatura especialmente porque es una, obviamente es una construcción política, es una construcción política que tiene una estructura medieval, tiene una estructura de pirámide. Cuando se habla de canon, se habla primero de una operación política y segundo de una pirámide, que es una construcción jerárquica y espantosa y falocéntrica y es una mierda. Porque realmente algo como la literatura no tiene por qué pensarse con un centro. La literatura es una red donde se va circulando, uno puede tejer las tramas que quiera, uno puede hacer los recorridos que quiera, uno puede hacer las asociaciones que quiera. Entonces, pensarlo en términos de centro, de canon, siempre me parece como muy empobrecedor. Bueno, es justamente lo que vos acabas de decir también, ¿no? Me parece empobrecedor y, no sé, espantoso. ¿Por qué vas a pensar como si hubiera tres lugares para ocupar centrales en la literatura? En la literatura se puede ver tres mil. Y todos conocemos esas historias de artistas que terminan siendo canónicos, o que terminan obteniendo reconocimiento 80 años después de muertos. No sé, ahora estaba leyendo una novela, va a un libro de cuentos, puede ser cualquiera de las dos cosas según cómo se vea, de María Ganza, el medio óptico, ¿lo leyeron? Es de una belleza loca, si no lo leyeron, ya tienen algo lindo para leer en enero. Es súper hermoso. Y en uno de los textos, María habla de Cándido López, y cuenta la historia del tipo. Y no vendió un punto cuadro hasta 80 años después de muerto. En un momento le vende 32 cuadros al Museo Histórico Nacional, porque se apiadan de él, porque les parece que, bueno, pobre, está muriendo de hambre, es manco, pinta, van a, ¿cómo se dice?, premiar el esfuerzo. Pero son como operaciones que siempre revelan su falsedad, ¿no? Y también eso va unido a una idea, que es la idea del campo literario como campo de lucha erípica, si se quiere, que es un delirio. Ustedes vieron que muchos muchachos, no todos, afortunadamente, diría que cada vez menos, pero muchos, se identifican con esta idea de que se entra al campo literario en principio bajo el ala de algún autor, después en guerra contra ese autor al que hay que matar, y entonces uno es el patriarca. También me parece de una cortedad, ¿viste?, de una limitación, y una vez más muy empobrecedora, ¿no?, esta idea de que, ¿qué sé yo?, primero es una idea de que asemeja al campo literario a la constitución del psiquismo masculino. Y me parece muy interesante, bueno, ahí, yendo a centro otra vez, es como fuerte, ¿no? Porque entonces, ¿y nosotras dónde quedamos? ¿Y para qué querríamos matar a ningún padre? Y en todo caso, ¿a quién reconocemos como padre? Porque acá la operación es a la inversa, ¿no? Se supone que hay un padre que te reconoce, y eso estaría funcionando en esto, ¿no? Está Lugones que reconoce o no reconoce a Borges, lo reconoce un poco, pero más lo reconoce a Guiraldes, porque además se las miden, y obviamente mejor competir con Guiraldes, o tener el hijito a Guiraldes que tener el hijito a Borges. Y después Borges que va y lo revienta a Lugones, y dice cosas como que Lugones hace cosas, tiene problemas como que usa todas las palabras del diccionario, y lo defenece, y Lugones queda enterrado, y no solo por su visión política del mundo, que era nefasta, sino por esta operación. Bueno, me parece que es una operación muy limitada, y que tenemos que volver a pensar, o que están entrando en el campo literario como estamos entrando ahora, muchos con esta manera de tejer redes, y tejer asociaciones, y tejer vínculos, y no pensar en jerarquías que son un chiste, duran 15 minutos. O sea, hoy vos sos el escritor más grande del mundo, y en 15 días, o en 2 años, no existís. Como que sería bueno circular en otros términos. Bueno, y ahora hablando de patriarca, pero este ya es abuelo, así que no importa. Pensaba, también cuando se habla de centro, siempre me recuerdo ese texto de Borges, del escritor argentino y la tradición, y donde dice que, bueno, justamente, porque estamos al margen, justamente porque casi no existimos, justamente porque no tenemos envergadura, en todos los sentidos que se quiera pensar esa palabra, podemos hacer de toda la tradición literaria del mundo una tradición nuestra. Y justamente, por estar al margen, por no tener el poder, uno, no es muy difícil imaginar qué pasaría si uno tuviera el poder. En principio, querría conservarlo, ¿no? O sea, vos tenés el poder, lo que querés es seguir teniéndolo. Aparentemente, por como, que es una estadística casi 98% comprobada, es muy poca la gente que abandona el poder, que lo deja pudiendo tenerlo. Y son santos, después, no sé, Buda, San Francisco, o sea, es tan excepcional como para militar una aureola. Entonces, sostener el poder te vuelve conservador. Entonces, esto no necesariamente es así, hubo gente muy conservadora, como T.S. Eliot, que escribió La Tierra Valdía e hizo algo de una magnitud impresionante. ¿Ese es La Tierra Valdía? Es maravillosa. La edición anotada de Costa Picasso es la que más me gusta. Entonces, no necesariamente siempre así, pero es bastante así. Entonces, hay toda una cuestión con el margen que es una posición que puede ser bastante interesante después de todo. Es menos ventajosa. Mejor estás en el pintor en Europa, donde, por ejemplo, vivís solo de escribir. Y te dan becas y tu vida es bastante jolgoliosa, tenés que escribir y a festivales volver a escribir a tu casa y no tener 50 trabajos como tenemos la mayor parte de todos nosotros y además tenés que escribir y además la vida, ¿no? Pero, bueno, yo no sé, si pensamos en los últimos grandes escritores europeos, no sé, ¿a ustedes qué se les ocurre? Como grandes nombres. El Salta WLB, que es que Salta... Son gustos. Pero quiero decir, nombres muy... A mí no me llaman la atención, no me gusta, pero nombres así muy salientes. Son escritores que no son muy renovadores. Sí, algo así como laboratorio, porque pensaba en la villa, pensaba en la villa, pensaba que en algún momento en vez de cerrar los countries, iban a empezar a tratar de cerrar las villas. Lo que pasa es que si cerramos todas las villas en todo Buenos Aires, van a tener que cruzar, van a tener que cortar media ciudad, porque es un... Y ni hablar la provincia. Y ni hablar de que eso que parecía como el colmo del desamparo y el colmo de la pobreza en la época en que yo estaba escribiendo la Virgen Cabeza, ya no lo es. La gente allá vive tirada en la calle. No sé si lo vieron, es muy impactante. Familias enteras con bebés, llueve, es julio, cae el agua y están ahí tirados y vos te querés morir. Y es un procedimiento de deshumanización para los dos lados, ¿no? Porque pasar al lado de una mujer que tiene un bebé y no decirle, por Dios, venía a casa, a vos te deshumaniza hasta niveles y te enajena hasta niveles locos. Entonces, sí, me interesaba pensarlo tal vez en esos términos. También hay un personaje que es el que narra la mayor parte de la novela que no es de la villa, que es una chica... se villeriza por la... por la terminata, digamos. Claro, se villeriza por opción, por amor, digamos, pero no es su... su medio original. Y el lenguaje de esa novela es un pastiche. Esa novela tiene giros que vienen de Petrarca, que vienen del siglo de oro, que vienen del romancero español, que vienen de la cumbia villera también, que vienen del habla popular, que vienen del slang, de los drogones, bandas que yo conocí de cuando era joven, ahora ya, no. Y es como mezclar todas esas lenguas, pero tratando de que no haya... Bueno, que haya una hibridación, de que no haya jerarquías entre esas lenguas. Y ahí que aparezca un monstruo, yo qué sé qué es. O sea, te hago un personaje villero que es Isabel Odisea, pero también habla con la Virgen, ella hace todo lo que quiere. Pero igual pasan cosas, como dice nuestro querido presidente. La otra vez, ojalá que sea el último, que es hoy, el 21 de diciembre, el 27, no sé qué es hoy. Por el último, el 22 de diciembre, Cosmacro, de este país, y vos salud. Y la otra vez, unas amigas mías que militan en Ni Una Menos, una de ellas es una mega doctora en filosofía, así sofisticadísima, que lee en 15 idiomas, y es divina. Bueno, y están yendo a una villa, una de las villas más feas, como menos urbanizadas, con menos recursos, en la que, sin embargo, la gente vive, hace su vida, trabaja, genera distintas clases de asociación, comunitarias, en una de esas asociaciones, las pibas tenían ganas de leer filosofía. Entonces, ahí va Paula, con su bagaje infinito de conocimiento, es algo que te quedás así, la escuchás hablar y de verdad se te cae la mandíbula, es una persona que es cultísima, pero hasta la locura. Y estaba llevando cosas sobre la biopolítica de Foucault, entonces dice en un momento, bueno, porque esto es, la biopolítica consiste en, ¿cómo es el eslogan? a dejar vivir y hacer morir, no, hacer vivir y dejar morir, bueno, como fuera, y una piba que estaba ahí limándose las uñas, mirando el celular, medio embolada, se ve que estaba ahí porque, qué sé yo, estaría esperando la hora de salir en la previa, levanta la vista y le dice, no, 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 acá no es así, acá lo que hace el Estado es hacer morir y dejar morir. Entonces, cuando uno piensa que el pensamiento está en la vida privilegiada de un señor privilegiado en París, está reequivocado, esta gente piensa, esta gente habla, esta gente crea, es la gente que le hace la novedad al lenguaje, o sea, la lengua del centro es lengua muerta, el lenguaje cambia por la periferia, el lenguaje cambia por los villeros, por la gente que están cana, por los drogones, que crean lengua todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, es como algo flashero, es como la máquina creativa de la lengua probablemente esté más en esos sectores que en ningún otro y entonces pensar que ahí no hay pensamiento, pensar que ahí no hay una lírica, pensar que ahí no hay una poética, es estar como equivocadísimo, ¿no? Por otra parte, cuando se habla también, ¿no? como el margen también supone al otro, igual aparte hagamos una salvedad, más de un joven cada dos, más de un menor de 18 cada dos es pobre, ¿sí? ¿dónde está el margen? En todas partes, es zarpado eso, todo es el margen y aparte atendamos a la definición de pobreza de los sociólogos y los economistas, los hijos de putas dicen que una familia de cuatro personas que gana 25 mil pesos por mes no es pobre y yo no soy rica y con eso no vivo 15 días. O sea, es espeso, es espeso, bueno, 15 días vivo, pero quiero decir, soy yo sola, no soy cuatro personas, una familia tipo, pero vivir necesita por lo bajísimo 60 lucas para ir al cine de vez en cuando y comprar zapatillas y quién te dice pegar una semana de vacaciones y de eso no estoy segura, creo que con 60 lucas no llegas. O sea, todo el mundo es pobre, vivimos en un país ya bananero, ¿entendés? donde dos tercios de la población es pobre, pobre, pobre. O sea, hay gente que debe comer milanesa una vez por semana y es un evento porque no es que se la guita. Entonces, nada, como que se plantea el centro y periferia de que es marginal y de que no todo el tiempo está en revisión. Esas personas producen cultura pero más vale que sí. Bueno, yo misma, mis hijos eran obreros, mi papá era empleada en una tienda y mamá obrera textil. O sea, son re obreros, también era un momento en que había cierto asuncio social y yo pude ir a la facultad y ese tipo de operaciones pero para mí no son el otro, mi abuela era bucama, yo estaba en la casa de mi abuela, ella iba a laburar mañana, venía, comíamos, tomaba unas minas en cajita, mi abuela dormía a la sienta y después salía a laburar otra vez todos los días de su vida hasta los 82. Entonces, no, hasta los 81, el último año no laburó. pero como que hay una distancia que es medio un chiste, que medio no, que medio existe y medio no, quiero decir, es bastante compleja, no es un tajo así, ¿no? y no sé, yo ya ni de lo que estoy hablando, pero sí me parece que bueno, que son nociones que hay que empezar a pensar mucho, a reutilizar un montón y que esas cosas como que nos enseñaron en la facultad, ¿no? como que bueno, el campo literario, el parricidio, todas esas dudas las tomamos por naturales y no son naturales y no son así y hay que repensarlas. O cuando se habla del otro, el otro, ¿quién es el otro? a ver, ¿quién es el otro? El otro somos todas las mujeres, más de la mitad de la humanidad, el otro son todos los que no son blancos, dos tercios de la humanidad, el otro es todos los que no son heterosexuales, bueno, ahí ya, 10% de la humanidad pero somos una banda igual. El otro es casi toda la humanidad, entonces me parece que lo que hay que reventar es la idea del uno y la idea del centro, de hecho, se les hace agua a ellos mismos, ¿no? Esa idea todo el tiempo, todo el tiempo, por eso siempre están luchando para sostenerla, incluso desde la lengua, a veces pienso y esto, qué sé yo, bueno, lo pienso a veces, en la literatura minimalista, cultivada fuera de los Estados Unidos, a veces con resultados maravillosos y deslumbrantes y muy seductores, ¿no? pero eso es hablar también la lengua del uno, es usar como la forma del imperio, seguís con esa idea del iceberg, de lo que sí, lo que no, aparte esa otra idea que habla del mero liberalismo, como de la austeridad como virtud en literatura, ¿por qué austeridad? ¿por qué la literatura va a ser la administración de una escasez? ¿pero quién piensa eso? ¿un joven, viste? ¿cómo? como mía la palabra claro, a veces ves reseñas que dicen, no, con una notable austeridad, bueno, eso puede ser bueno o no, o sea, hay escritores que cultivan eso que hacen genialidad, no sé, estoy pensando ahora en mi amiga Selva y en Vieto Carranza, es un libro minimalista y es bellísimo, pero Selva no va a decir nunca esa pelotudez de que porque ese austero es bueno, ya puede pensar otra cosa, entonces como, bueno, ya se sabe, está todo tejido, o sea, la literatura no sale en un repollo y en una era en que el neoliberalismo está en auge y nos está destrozando, también ideas como la de austeridad como virtud llegan a imponerse de un modo tal que nadie se las cuestiona y ¿por qué? esa estilización minimalista es una posibilidad pero no la única y a mí en general particularmente a veces juego a hacer textos minimalistas hace poco publiqué un cuentito de minimalista para ver qué onda pero igual me resulta más interesante la cosa desprolija la cosa caótica la cosa popular que siempre es más exuberante y y tiene más colores y bueno no así en Finlandia pero quiero decir en general en Finlandia es frasher una vez fui a Helsinki y era todo blanco yo estaba con mi amiga que es una traductora del castellano al finés y me decía bueno Gaby ahí está el parque blanco bueno Gaby allá está el mar blanco todo así y un día me llevo a la catedral entramos ¿cómo era la catedral adentro? blanca con unas lámparas que semejan copos de nieve blancos todo eso es muy impactante Finlandia pero las postales que venden en los kioscos son una estafa y te muestran los 15 días de sol y está todo lleno de flores y todo hermoso y todo lleno de color pero bueno ahora volviendo a la a la esta esta supuesta oposición entre la cultura popular y la otra la cultura baja y la otra la cultura central la periférica también hay algo del manejo de la lengua que nosotros como escritores investigadores profesores imagino que todos ustedes deben ser escritores investigadores profesores o lectores que pero casi todo más o menos puede ser un secreto no se espanta pero en general no claro que no para ser escritor hay que escribir en general nosotros los que leemos y escribimos también somos los que hacemos las reseñas también somos los que damos clases de literatura también somos los que damos talleres somos una comunidad que en Argentina tenemos 50.000 personas con ganas todos los que damos todos los que damos